Pero vamos a empezar con Irina Baeva, pobrecita. Alicia en el País de las Maravillas, mi amor. Despierten a la rusita esa que está dormida. Ella dice que se va a casar, que sí, que sí. Mientras, la Corrales, ¿cómo se llamaba la colombiana? Ay, la colombiana, sí. La Corrales dice que nunca se metería con alguien con quien trabaja. Mi amor, te dijimos acá que te metiste con el actor que estabas trabajando y le robaste el marido a este actor. Y que fue un escándalo, pero para que vean los famosos cómo van y dicen, mi palabra contra el internet y contra mis actos. Van a Miami y dicen mentiras y creen que somos tontos, qué sé yo. Vamos a ver, Irina, porque ella dice que sí hay boda, que sí, y no nombra a Gabriel Soto, porque Gabriel Soto no la nombra. Aunque no tenga la fecha. ¿Por qué Gabriel no la nombra? No sé, pero ya me da cosa, pobrecita. Vamos a ver, nos da lástima. Que si te pidieron el anillo, que si no lo quieres regresar, que si... El contrato. Que si hay un contrato de pareja. Chicos, mira, la verdad, lo único que te puedo decir al respecto es que nosotros siempre les dijimos que nosotros estábamos bien, ustedes fueron testigos, no les estoy mintiendo. Estuvieron conmigo en varias ocasiones, nunca hemos dicho más que otra cosa. Ahora sí que el resto de las preguntas que me estás haciendo, pues a las fuentes confiables que han comentado ese tipo de cosas. Yo la verdad es que tengo muchísimas cosas en las que quiero invertir mi energía, más que estar leyendo dimes y diretes, y de verdad, te juro que creo que a estas alturas del partido ya decido no ser parte de estos jueves. Oye, pero en algún momento no afectó en la relación nada de lo que se dijo. Chicos, lo único que yo les puedo decir es que justamente eso, miren, ustedes como medio de comunicación, de verdad, yo sé que es parte de su trabajo y todo eso, y finalmente, bueno, de sus compañeros, que finalmente a lo mejor en este momento no están aquí, pero no tengo nada más que agregar, de verdad, siempre se los dijimos, siempre lo comentamos, nosotros estamos bien, todo está bien. No le veo ningún sentido y de verdad, te prometo que tengo muchas cosas en que invertir mi energía, más que estar desmintiendo, hablar de cada uno de los chismes. Ya, vamos a darle vuelta a la página. Te duele, te duele en algún momento. No me duele, mi amor, de verdad, tengo muchas cosas en las que invertir. Pero me pregunto porque llegaron a decir que eras violenta y que habías retenido a Gabriel, y me parece que eso sí le está... Mira, tengo muchas cosas en las que invertir mi energía, muchas cosas positivas, muchas cosas bonitas, de verdad. Mira, entre más dicen, más se me resbala. Yo sé que es parte de nuestra chamba, a lo mejor no precisamente la más agradable, pero no tengo nada que comentar al respecto. Yo no voy a estar desgastándome y gastar mi energía en desmentir cada uno de los rumores. Te repito, nosotros desde siempre les dijimos que nosotros estábamos bien y que las cosas estaban bien. Ahora sí que todas las demás preguntas sobre el contrato y el resto de lo que me mencionas, a las fuentes confiables que les comentaron esa información, yo creo que esas fuentes confiables tendrán mucho más que decir al respecto. A ver, mi amor... Mira, Irina, más ganas en esa legata te prestaste para ir a chacotear y jugar con eso en el programa Despierta América el día de ayer que se burlaron de ti. Un circo. Ya no aguantó, imagínense, imprimió la invitación y no tenía fecha porque ahí ni siquiera se ponen de acuerdo que cuando menos hubieran dicho, bueno, la invitación queda por un secreto, pero ahí salen. No hay fecha, pero aquí está la invitación, tú primero vas. Pero aparte le preguntan, ¿va a ser este año? Bueno, sí, pienso que tal vez sea este año. A ver, esta boda estaba planeada, tenías el vestido, tenías todo el wedding plan para casarte. ¿Qué pasó, mi amor? Digan la verdad, lo sabemos perfectamente. Y la otra descarada de Sara Corrales diciendo que no roba marido en los trabajos, cuando lo hizo en Colombia y por eso se fue de Colombia, por la imagen de roba marido. Y ahí pobre México recibiendo a todas las que votan de los países ahí metidas. Ay, si no, ya llévenselas, por favor. Por favor, pobre México. Miren, vengan a recoger a la señorita Laura, que esa no es de maridos, pero es muy alegórica. A la rusa. Y llévense a todas ya sus países o llévenselas. Ayúdenos a Venezuela, ahorita que el presidente ahí anda llevando a todo mundo. O háganos un paro en Perú. ¿Cuánto tiempo les hemos aguantado a la señorita Laura ya, no? Sí. Por favor. Devuélvansela a Perú con los brazos abiertos, la van a recoger. Bueno, señoras y señores, tenemos todo de la separación de Anuel. ¿Por qué no se casa Clarisa Molina? Te vamos a contar, ya salió el peine. Y Elisa, estás muy bonita, pareces la abuela de Barbarella. ¿Te acuerdas de Barbarella? No sé quién es Barbarella. Barbarella era una, es la primera película de heroína antes de la Mujer Maravilla, que era como una especie de, no, no, no se ponga. Bueno, después te explico. Ay, no sé. Pero les voy a presentar a la hermosa Silvia Peñal, porque hoy es el cumpleaños de Alejandra Guzmán. Vean que traemos las dos un vestido rosa, se ve muy primorosa. Sí creo que le inyectaron los labios, o no sé qué le hicieron porque esos no eran sus labios. Pero vean, porque hasta ella piensa en el amor. A disfrutar con su hija Alejandra, ¿no? Hombre, claro. Alejandra ya sale de no sé qué día. ¿Cómo la va? Guzmán dice que la tiene en la herencia. ¿Qué opina de eso? Que la sigue queriendo. Qué lindo. ¿Qué le dice? Que, ay, gracias viejo. ¿Sí? No esperaba menos. Y a Luis Miguel que sigue de coqueto con novia, ¿qué le dice? ¿A quién? A Luis Miguel. Él dice que ya se va a casar. Luis Miguel, ¿qué quieres que le diga yo a Luis Miguel? Trae nueva novia, trae muchas novias. Trae muchas novias. Pero pues, ¿qué quieres? Es guapo, guapísimo, cuerísimo, una voz divina. No, no, yo no tengo nada que decirle. ¿Falta conocer hombres todavía? No sé, no lo sé. Yo estoy sana, estoy fuerte, estoy con mucha lana. Yo me siento que soy la reina de Isabel. Me voy a soltar. Elisa, ¿quieres ir al baño o te llevo? No, en serio, te llevo, Elisa, no hay problema. No, tú me tienes que hacer la pregunta que si voy a... Una pregunta, ¿quiere conocer hombres? Todavía. ¿Quieres el hombre, eh? Sí, déjame, yo te digo como Silvia Piñal, sígueme entrevistándome. Dejen preguntar. A ver, déjenme. ¿Quiere tener hombres? ¿Quiere tener novio? ¿Quiere tener ese sexo extremo? No, sí quiero para jugar sillitas choconas y aparte para... Es que te voy a decir una cosa. Silla hermosa para jugar lotería. No está padre. ¿Qué no la ves hermosa? Pero déjenla en paz. Lo sigo criticando. Se la están burlando. Con todo lo que hay de la pandemia en esta oleada que no se habla. Hablan enfermado. La traen de arriba para abajo. ¿Cuál? Y acuérdense que ya estuvo malita. Cuidado. Bueno, y... Oye, hablando de la pandemia, comadres, imagina tenemos un súper especial. Les tenemos que contar. Imagínense, comadres, ustedes, a través de los famosos nos pudimos dar cuenta que esto estaba arrasando esta pandemia con todo mundo. Y obviamente, después de ver los famosos que se fueron de este mundo, también ya vimos que nuestros vecinos, nuestros amigos, todo lo que nos ha pasado a todos, descrito precisamente por los famosos, cómo están viviendo en sus casas después de la partida. No tenemos que contar una especial de eso, Elisa. Pero vale, Jana Guzmán está... No sabemos cómo está. Si está linda, si está fea, acaba de suspender su gira. Pero bueno, fue su cumpleaños. Que le deseamos mucha suerte. Está sin novio porque nos acuchilla. Hoy es su cumpleaños. Hoy es su cumpleaños. Acuchilla a sus novios, entonces no está sola. Precisamente Silvia iba rumbo a Huatulco para reunirse con ella. Y ahorita están las dos celebrando. Así que si usted anda por ahí por Huatulco y ve a Doña Silvia en traje de baño, no se sorprenda porque ella anda de arriba para abajo. Nosotros somos Don Malo y Doña Mala, porque somos los únicos que les decimos sin miedo y de frente a los famosos y espumosos sus cochinadotas. Así que suscríbete. Caiga quien caiga. Ahora, periodismo de alto impacto, sin fronteras y sin amiguismo. ¡Vamos! Compártete. Ven al bombardeo de lunes a viernes. En la brújula de la farándula chisme. No like y campanita tan tan. Premianos con tu like. Nuestra misión 24-7 es informarte breaking news con nuestra red de cucarachas informantes.